Yo llegué acá a DJ School sabiendo nada, lo que te dije antes, no sabía cuál era el do en un piano, entonces desde ahí a lo que estoy haciendo ahora, que es como desde la primera clase me preguntaron cuál es mi estilo y yo no sabía cuál era mi estilo porque me gusta toda la música, entonces me gusta un poco de rock, me gusta el pop, me gusta algo más oscuro de repente, entonces me enseñaron a un poco canalizar lo que lo que me gusta y cómo poder llevarlo a algo que en verdad se escuche, que en verdad funcione, o sea que sea una canción, o sea yo no tenía ni idea cómo hacer una canción. Estando en Barcelona, mi sello que se llama Housepital de Rotterdam creo que, pero de holandés, me dijo que hiciera una canción para preparar para este evento, donde iban a entregárselo a otras personas de la industria, entonces ahí descubrí que este evento tiene como una base de datos detrás, donde tú puedes contactarte con toda la gente que está inscrita, entonces ahí empecé a mandar mails con mis demos para distintos jefes de sello, y ahí a uno le gustó, le gustó mi canción, empezamos a hacer, o sea empezamos a, tiene cuatro canciones, tengo cuatro canciones con ese sello, y ese sello ya vio que en verdad le estaba poniendo alto, y que en verdad las canciones iban evolucionando, y me dijo vente a tocar, o sea te invitamos a tocar acá a Ade, porque vamos a hacer un showcase con todos los artistas, y vamos a mostrar lo que tenemos.